Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es jueves, es 31 de agosto, el mes que está llegando a su final, también con él las vacaciones de verano y la esquina también, mañana tendremos el último programa de esta temporada de verano. Bueno, nosotros comenzamos aquí, vamos a tener muchísimo contenido hoy variado, vamos a hablar desgraciadamente de violencia de género, de cómo asociaciones como Victoria Kent, aquí en Algeciras, lucha para erradicar esta lacra social que se ha llevado la vida ya de cerca de 40 personas. Vamos a hablar también de series de televisión, de un proyecto muy interesante que se está realizando, bueno con sede en Tarifa, pero se está realizando en la India que es Happy School, tendremos todos los detalles, vamos a ver cómo se están llevando a cabo los preparativos de Entre Mares, esta cuarta edición, vamos a tener como decimos muchísimas cosas, lo van a descubrir todo enseguida si se quedan con nosotros durante la próxima hora porque arrancamos. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, para eso vamos a conectar con nuestros servicios informativos allí, ya está preparado Rafa para darnos los principales titulares del día de hoy, así que Rafa, muy buenas tardes, cuéntanos. Así es, saludos Raquel, como cada día hacemos un repaso de la actualidad concretamente desde jueves 31 de agosto. Y es que trágica noticia la que ocurrió ayer mismo cuando los servicios de emergencia rescataron al mediodía el cadáver de una mujer hallada flotando en el agua del Muelle Pesquero de Algeciras, a la altura del Llano Amarillo y el Club de Pirahuismo. Según informó, el 112 fue sobre las 1 a menos 20 cuando una persona que paseaba por la zona alertó de que el cuerpo de una mujer se encontraba en el mar. El 112 también avisó a los servicios sanitarios, a la policía local, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, que fueron los que rescataron el cadáver. De momento, se desconoce la identidad de la fallecida y las causas de su muerte. Y cambiamos de tema, la UFCA organiza un curso de fotografía para aquellas personas que quieran sacar partido a su cámara. Es una oportunidad para aprender a manejarla con soltura y poner en marcha tus habilidades como fotógrafo. Está destinado a novatos que se quieran iniciar en este mundo. Y también en el día de hoy, la Plaza de Juan de Lima ha sido escenario esta mañana de la concentración y lectura de manifiesto por parte de los familiares y amigos de los afectados por la deflagración en el 100% FAN, así como cientos de ciudadanos que han querido mostrar el apoyo a los familiares de las víctimas. Posteriormente, se ha dado registro en la entrada y la subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar de un escrito solicitando que se adopten las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Y como siempre, en cuanto al tiempo para el día de hoy, cielos pocos nudosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el área del estrecho, temperaturas mínimas en ascenso y las máximas con pocos cambios entre 22 y 28 grados. El viento soplará de levante en el estrecho. Y hasta aquí el repaso de la actualidad de hoy. Y como ya sabéis, todo esto y más en los servicios informativos de aquí, de Andaljeciras. Muchísimas gracias, Rafa. Esos son los principales titulares del día de hoy. Una pincelada de la actualidad de este jueves 31 de agosto. Nosotros vamos ahora con el deporte. Ayer miércoles se jugó el partido de ida de la segunda ronda de la fase autonómica de la Copa Federación. Una eliminatoria en la que se enfrentaron en el nuevo mirador el Algeciras Club de Fútbol y el Betis Deportivo. Un encuentro que se saldó con un empate in extremis 2 a 2. Fútbol comenzó, y ya lo han visto, un gol muy rápido. En el minuto 13 se adelantaban los verdiblancos con gol de Nieto. Los de José Antonio Sanz no pudieron devolver a las tablas al marcador hasta el 45 cuando Chico Díaz con una falta, con una jugada a balón parado. El balón impactaba directamente en el travesaño, pero en el rechace ranchero no dudaba y enviaba el balón al fondo de la red. Es una segunda parte ya más igualada con ocasiones en una y otra área, pero sobre la bocina en el 90, Irizo volvió a adelantar a los verdiblancos, pero ahí estaba Anaya para in extremis empatar el partido, poner el 2-2 definitivo en el minuto 93. La vuelta se jugará el miércoles 6 de septiembre en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla. Así se saldó el encuentro, ese 2-2 in extremis que pone las cosas un poquito cuesta arriba para los albirrojos, pero no imposible, es un empate. La victoria le valdría a los albirrojos para continuar en esta Copa Federación. Tras el encuentro, los dos técnicos comparecieron en sala de prensa ante los medios de comunicación. El entrenador albirrojo, José Antonio Oseán, se mostró muy contento, muy satisfecho por el partido de los suyos y a diferencia del técnico verdiblanco, el técnico del Betisbeck, José Juan Romero, vio un partido igualado e intenso. Lo escuchamos en sala de prensa. Un partido bastante bonito, bastante entretenido, bastante disfrutado. Cada uno con las armas que en un momento determinado cree que puede exponer el terreno de juego. Y un partido muy intenso, o sea, ¿qué más podemos pedir? Continuamos analizando la comparecencia de José Antonio Oseán. El martes se mostró un poco dubitativo. Creía que había aún cosas por mejorar en su plantilla, pero atención porque el discurso ha cambiado un poquito ayer por la noche tras el encuentro y cree que hay cosas muy positivas y que el equipo está evolucionando. Yo creo que hoy he visto cosas mejorables, claro, lo hemos visto todo también. Pero cosas muy positivas que de cara a un futuro nos puede venir muy bien para cuando tú tengas que decidir, en este caso yo, tener más base. También comparecieron ante los micrófonos dos de los jugadores de la plantilla albirroja de esta temporada. El recién llegado Siles, procedente de Córdoba, y también Ana, ya que ya pudo disputar partidos con el primer equipo la temporada pasada a las órdenes de Guti. Vamos por partes, ambos se mostraron muy contentos con el encuentro y a Anaya, que jugó esta vez en el centro del campo, contento, satisfecho por tener minutos, eso lo hace animarse y es que él cree que no estaba teniendo suficientes minutos a lo largo de la pretemporada. Ahora contento por poder disputar, por volver al terreno de juego con la elástica albirroja y atentos porque ve que la eliminatoria está abierta y que es factible seguir en la Copa Federación. Creo que hemos hecho un buen partido, un equipo que siempre nos exige porque no para de mover la pelota, te mueves de un lado para otro. Creo que hemos sufrido menos que el partido anterior que jugamos contra ellos, que ganamos 1-0. Creo que en la primera parte han tenido una ocasión de algo que estaban fuera de juego y en la segunda parte sí han tenido otra ocasión. Pero yo creo que el equipo ha competido de tú a tú y lo he visto bastante bien. Un resultado bueno, la eliminatoria está abierta para nosotros, iremos allí a jugar nuestro fútbol, a intentar llevarnos a la eliminatoria y seguir con la Copa Cedrante. Mi nombre es Sadie y fui una niña esposa. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo. Me toca hablar ahora de un tema del que nunca se quiere hablar, pero que sigue instalado en nuestra sociedad, Ana. Sí, muy persistente. Bueno, muy buenas tardes, Raquel. Es un tema muy serio que es la violencia de género. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Rocío, la presidenta de Victoria Ken ahora mismo, y nos explicó varias cosas muy importantes que están pasando ahora mismo. Una de las cosas que para mí tuvieron mayor relevancia es que la violencia de género ahora, en menores de edad, está siendo más elevada. Esta misma mañana conocíamos un caso en Granada de una joven de 14 años y es que ya son cerca de 40 las víctimas que llevamos en lo que va de año desafortunadamente. Sí, la verdad que es un dato bastante alarmante y cada vez las redes sociales, este tipo de cosas, hacen que el control de la pareja sobre la mujer sea mayor. O sea, mayor. Hablamos con Victoria Ken, una asociación, la Asociación de Mujeres Progresistas, que cada mes, esta ocasión fue el martes pasado, el día 29, hizo esa concentración para intentar concienciar a la sociedad de que hay que acabar con esta lacra social. Sí, una lacra social que la verdad que da mucho trabajo y sobre todo yo creo que tiene que empezar en la educación de los más pequeños. De los más pequeños. Sí, pues nada. Va ahí la entrevista con todas las explicaciones, los cursos que se hacen en los colegios, las distintas actividades que realizan y sobre todo la labor que tienen no solo con las mujeres, sino también con personas con problemas físicos, con problemas mentales, con personas que al fin y al cabo en la sociedad no están tomadas muy en cuenta. Bueno, comenzamos con la esquina de verano, un reportaje bastante serio, que es un tema de actualidad que debería ser escuchado y es la violencia de género. Aquí estamos en la asociación de Victoria Ken, con Rocío, que es la presidenta de esta asociación y además psicóloga. ¿Qué tal, Rocío? Hola, buenos días. Pues nada, aquí esperando a realizar la entrevista y bueno, pues es una oportunidad para que se vea nuestra labor a nivel de Algeciras y poder compartirlo con todos los algecireños. Muchas gracias por atendernos. Primero, lo más importante, cómo detectar que estás sufriendo violencia de género, las distintas maneras de violencia de género, porque hay muchas personas que creen que es solo en parejas. No tiene por qué ser. Bueno, tú sabes más que esto, explícamelo. Bueno, la violencia de género se da tanto en parejas como en exparejas, así que es verdad que tiene que haber un vínculo afectivo entre las dos personas, según la ley está tipificada para que se dé lo que es violencia de género. Comúnmente, cuando se piensa en violencia de género, se piensa simplemente en mujeres que han fallecido o en personas a las cuales se les ha hecho una agresión física, pero hay mucha violencia de género mucho más sutile. Está la violencia de género de una manera psicológica, de una forma sexual, de una forma económica, rescindiendo lo que es el dinero a las personas, de una forma social, quitando de la sociedad a estas mujeres, encerrándolas incluso literalmente, dejándolas encerradas en sus casas para que no puedan salir. Y bueno, ahí es una forma de control. Normalmente, el maltratador usa la violencia en toda su magnitud y de todas las formas posibles para tener el control a la persona a la que está siendo víctima. Vale, muchas gracias. Y sobre todo, el índice de mortalidad que ha habido ahora mismo en mujeres por temas de violencia de género en lo que va de año y sobre todo los menores que se quedan huérfanos a partir de esto, ¿cuál es? Bueno, hasta el día de hoy son 34 las mujeres que han fallecido en España, un dato que es aterrador, porque este año está subiendo como la espuma esta lacra social de maltratadores y dejando huérfanos a 16 menores. Parece que vamos como para atrás, ¿no? Sí que es verdad que hubo unos años en donde los niveles de violencia machista descendieron bastante, pero este año están siendo aterrador los datos con los que nos estamos encontrando. El pacto nacional que se ha hecho contra la violencia machista, ¿qué cambiaría en el tratamiento a estos menores que han quedado huérfanos? Bueno, pues por lo que se ve, en el pacto que han llevado todos los partidos políticos que, gracias a Dios, se han puesto de acuerdo en algo tan importante como es esto, estos menores van a tener como más protección en donde no va a haber cabida a una custodia compartida, como a día de hoy hay algunas custodias compartidas que se están dando con maltratadores. Por lo que se ve, el régimen de visita va a ser rescindido y se va a ayudar a la familia que tenga la patria potestad económicamente de estos menores para que resurjan, ¿no? Para que puedan hacer de nuevo una vida normal, siempre y cuando no sea el maltratador quien tenga la patria potestad en ese momento, ¿no? Eso lo dejan claro. Pero es muy importante porque a día de hoy incluso estos menores están yendo a las cárceles a visitar a estos maltratadores y es como una aberración, es algo como que se piensa y dice esto, ¿cómo puede ser posible meter a un menor en un centro penitenciario a ver al agresor de su madre? Hablando del tema de menores, no solamente sufren esta violencia de género de manera directa por parte de sus familias, sus padres, sino que también en sus propias carnes las niñas de hoy en día están comenzando a ver más casos o que nos enteremos más de esta violencia de género que se está haciendo a chicas menores de edad. Sí, a día de hoy hay un repunte bastante preocupante de violencia de género en chicas adolescentes. Esto sobre todo nosotros lo detectamos y nos damos cuenta de ello en toda la labor que hacemos en los institutos y colegios de aquí de Algeciras, dando las charlas de sensibilización y prevención, de educación en valores, de prevención de acoso y bullying y un poco de prevención de maltrato en general. Estamos hablando de esta labor y me he llegado a sorprendida porque es una labor muy amplia la que lleváis aquí en esta asociación, en Victoria Ken. ¿Cómo conseguís que todo esto se mantenga en pie? Pues bueno, todo esto se mantiene en pie por las ganas de trabajar que tenemos las personas que componemos esta asociación, porque para nosotros es más que un trabajo, es algo personal, es algo que nos sale del corazón, el poder ayudar a la sociedad. Y bueno, se mantiene en pie a día de hoy porque en un momento dado el ayuntamiento también nos echó un cable a la hora de buscarnos un sitio porque estábamos en la calle y no sabíamos qué íbamos a hacer con todo lo que teníamos entre manos. Sí que es verdad que a la hora de mudarnos aquí muchas personas se volcaron con nosotros y nos ayudaron mucho y bueno, en parte físicamente nos mantenemos en pie gracias a todas estas personas que lo han hecho posible, ¿no? Y bueno, el seguir con nuestra labor, pues a día de hoy llevamos ya bastantes meses sin poder cobrar los sueldos íntegros, a lo mejor cogemos algún pellizquito algún mes y son las ganas que tenemos de trabajar. La cosa es que se den cuenta las administraciones, la gran labor que hacemos las asociaciones, ¿no? Y lo necesario que somos para ellos, porque a día de hoy nosotros cubrimos muchos servicios a los cuales ellos no llegan o llegan de otra forma y toda esa labor la estamos haciendo las asociaciones y es importante que nos tengan en cuenta. A día de hoy la financiación a la que nos estamos exponiendo de cara al año que viene, los índices han bajado muchísimo, las subvenciones se han recortado muchísimo y es que nos vemos abocadas a que vamos a cerrar. El Barrio Vivo hace poco lanzó una noticia de que están también, que van a cerrar y bueno, nosotras un poco nos queremos resistir a todo esto poniéndole empeño, esfuerzo y cariño que es lo único que podemos ponerle entre todas para poder sacarlo adelante. Bueno, Rocío, muchas gracias porque nos has brindado parte de tu tiempo. Yo sé que ahora la cosa está así, que es complicado, pero espero que la verdad que estos problemas se solventen porque, como ya hemos dicho, es una labor muy importante para la sociedad, la de las asociaciones sin ánimo de lucro, con expectativas a cambiar esta sociedad, ¿no? Así que muchas gracias y espero que te vaya bien. Muchas gracias a vosotros por brindarnos esta ventana a la sociedad. Bueno, pues ahí queda sobre todo esa labor que se hace desde Victoria Ken a la ciudadanía y también un llamamiento a Algeciras para que se colabore, para que esto pueda seguir dándose, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por tu trabajo, pero no te vayas muy lejos porque nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar de un proyecto muy interesante que realiza Medintarifa. Medintarifa, sí. Vamos a hablar con Virginia y Jesús, también un promotor de este proyecto que han realizado una escuela en la India, Happy Insight se llama, ya el nombre creo que lo dice todo. Y nada, ya tuvimos la entrevista que le realizamos a nuestra excompañera de aquí, Marta, y nos contó un poquito de lo que se está haciendo allí en la India, pero con esta entrevista yo creo que van a dejar las cosas bastante claras y van a dar ganas de ayudar, ¿no? Pues vamos a hablar sobre eso, pero va a ser a la vuelta. Estamos de vuelta y se lo anunciamos, antes de irnos estos minutitos a publicidad toca hablar de un proyecto solidario que se está realizando aquí muy cerquita en Tarifa, a través de la asociación Medintarifa, y que tienes todos los detalles, ¿no? Yo creo que ya tengo todos los detalles, también hay un vídeo ya explicando un poquito este tema con varias imágenes muy bonitas del colegio, de cómo se realiza todo, bueno, todo empezó cuando Virginia comenzaba a ir a la India para coger ideas para la ropa que vende en Tarifa en su tienda y ya allí empezó a trabajar. Fue el germen de todo este proyecto, ¿no? Sí, fue el germen, vio cómo estaban las cosas y decidió ayudar, que eso es lo que importa, ¿no? Pues vamos a ver ese vídeo para conocer un poquito más, para introducirnos en ese proyecto y a la vuelta estará Virginia con nosotros. Ya habíamos hablado antes de publicidad, tenemos la oportunidad de conocer a los promotores de Medintarifa que realizaron Happy Inside, esta escuela en la India, que realizó su ayuda. Bueno, tenemos a Virginia, tenemos a Jesús y tenemos a Teresa, que están aquí para contarnos un poco cómo se realizó esto. Yo quiero entender, Virginia, que tú pasabas mucho tiempo en la India, ¿no?, para realizar tus proyectos para tu tienda en Tarifa, Medintarifa también. Sí. ¿Cómo surgió y, sobre todo, cómo se hizo posible esta idea que tenías en la cabeza para este colegio que se realizó en un pueblo de allí, de la India, no? Pues en uno de mis viajes a Asia, donde voy viajando por los diferentes países para, como bien has dicho, conseguir las telas para mi firma Medintarifa, estando por casa vi que tenía un montón de material escolar y un poco por ayudar a, siempre que viajas, pues siempre te apetece llevar cositas y dije, bueno, no me voy a llevar ropa porque allí es muy barata. Voy a llenar las dos maletas que tengo de equipaje de todo este material escolar que tengo en casa y ya lo repartiré por allí. Una vez que estuve allí, le pedí ayuda a una de las personas que trabajan conmigo en la fábrica y le pedí que, por favor, me buscara una escuela pobre donde poder repartir esos lápices. Y la verdad es que la escuela que eligió fue todo un descubrimiento porque era una aldea remota totalmente olvidada, nunca pensé que el recibimiento de esos niños iba a ser tan efusiva, tan es así que el director me pidió disculpas por la euforia de los niños porque me dijo que jamás, nunca nadie había ido a visitarles. Y esa frase como que se me quedó un poco en la memoria porque dije, jolín, con lo poco que yo he hecho y la envergadura que aquí tiene está en significancia y le dije al director, sí, pues el año que viene te vas a enterar. Usé mi marca para hacer una recolecta en mi área a nivel local, mis clientes, mis amigos, hice una difusión publicitaria para recolectar material escolar y se unieron a los colegios, hicimos jornadas para los niños de los colegios en los que ellos también pudieran donar su material escolar, les pedí que me escribieran cartas en inglés para que los niños en India pudiesen entender de dónde venía todo ese material y a mí me ayudaba un poco a darle una lógica a todo el proyecto creando un vínculo directo entre el niño de Occidente y el niño de Oriente. Y claro, la recolecta fue masiva. ¿Qué pasó? Que yo necesitaba ayuda para poder enviar todo ese material porque por mí misma en dos maletas no me cabía. Las dos maletas se convirtieron en 400 kilos y tuve un amigo que al contar el proyecto me dijo no te preocupes que yo voy a hablar con mi empresa que tenemos un colectivo solidario y ahí entró en juego la coordinadora solidaria de Puerto Algeciras, les llamé, me puse en contacto con ellos y desde la primera llamada telefónica Jesús que era el responsable confió en mí, nos tomamos un café y me dijo cuenta con nosotros para lo que queráis. Y así ellos me ayudaron a mandar todo el material y la entrega de los 400 kilos te puedes imaginar cómo fue, fue todo un éxito. Y allí estando en terreno nos dimos cuenta que aparte de las donaciones de material escolar que estaban muy bien, empezamos a conocer a una parte de la población que eran los niños que no podían ir a la escuela porque lo tenían prohibido. Entonces yo veía que los niños que estaban en esa escuela, a la que nosotros por segundo año consecutivo habíamos asistido y ayudado, pero me quedaba la sensación de que se podía hacer mucho más. Yo, una sola persona había conseguido hacer todo eso, se podía hacer mucho más. Entonces le planteé a la vuelta un proyecto a la coordinadora solidaria del Puerto Algeciras que consistía en crear una escuela, Happy Inside, que era como se llamaba el proyecto, para esos niños que estaban allí en India totalmente marginados y excluidos y que no podían tener acceso a una educación digna. Y claro, nos ilusionamos con la idea, intentamos hacer iniciativas solidarias para recolectar dinero, ya todos mis amigos, clientes empezaban a involucrarse, a enamorarse del proyecto, empezaron a darme dinero y yo dije no, yo solamente recolectaba material escolar, ahora con dinero no sé qué hacer, necesito crear la fundación. Entonces creé la fundación Medintarifa con base en tarifa en mi tienda y entre la fundación y la coordinadora solidaria nos fuimos para allá a crear la escuela Happy Inside. La verdad que la educación es algo muy importante que todos los niños tendrían que tener porque, como tú dijiste en un vídeo que ya hemos visto, es algo que puede cambiar el mundo, ¿no? No, claro, es que es la educación básica. Entonces, una de las cosas más importantes, ¿qué tipo de educación estáis dando allí a los niños en esa escuela Happy Inside? Pues un concepto un poco diferente a la de allí. Tú llegas allí y tú no puedes enseñar matemáticas, no puedes enseñar inglés, no puedes enseñar materias que para aquí, para nosotros son básicas, porque ellos no tienen lo más básico, que es higiene personal. Nosotros vamos allí y estamos intentando ajustar todas las instalaciones para que puedan crecer en un espacio limpio, sin infección, sin bacterias, sin que los cuartos de baños estén llenos de pis, donde huele mal, donde no están acostumbrados a usar un retrete. Entonces, la educación se basa en jornadas de concienciación, tanto para los profesores, que son los que tienen que enseñar a los niños, como en las casas con las madres, que son los que tienen que enseñar a sus hijos, ¿no? Entonces, es desde lo básico, básico. Reciclaje del plástico, que allí es un gran problema, la basura, ellos tienen una basura y tiran las cosas al suelo porque no tienen esa mentalidad y ese concepto de limpieza. Claro. Bueno, habéis estado todos allí en la India. Sí. Y cómo habéis visto el cambio. Bueno, cuando llegasteis visteis la vida cotidiana que tienen esos niños. ¿Cómo era la vida cotidiana antes de Happy Inside? ¿Cómo pudisteis apreciarlo? Hombre, aquello, si lo comparas con la vida cotidiana nuestra, aquello es un caos, aquello es un desorden. Porque incluso cuando íbamos a... Vimos ya físicamente, por ejemplo, una clase normal. No solo había silla, había mesa, sino que incluso estaban allí los platos de la comida. Había sacos con arroz, con cereales, que eran los que usaban ellos luego para la comida que le daban. Entonces, nosotros, aparte de crear la escuela, no íbamos a cambiarle a la vida, porque ellos tienen su mentalidad y nosotros la... Pero sí le íbamos a mejorar ciertos aspectos o intentar los ciertos aspectos. Por ejemplo, como decía Virginia, nosotros le arreglamos el cuarto baño, cuarto baño que no había techo. El techo lo usamos de unas piedras grandes que salieron del suelo. Aprovechamos y le hicimos el techo. Pero claro, ahora había que inculcarle que todo ese... El ir al cuarto baño, había que hacerlo allí, porque la inmensa mayoría de los niños saltaban la tapia y hacían pipí detrás de la tapia. Pues te digo que había que inculcarlo en cierta medida a algunos aspectos para que ellos mismos fueran mejorando. Claro, al fin y al cabo por su salud, la higiene y por todo ello. Es más, aparte del hecho de crear la escuela, llevamos como dice Virginia, una serie de talleres como el de reciclaje para enseñarle que se encargó Tere. El coger una simple botella de plástico y crear con eso un juego para los niños. O unas bolsas de plástico y crear una serie de trenzas que lo puede reutilizar en otro caso. Claro. Bueno, y la acogida de los niños y el cambio sobre todo de vida, de mentalidad, de vida cotidiana que han llevado, ¿cómo lo podéis calificar? ¿Cómo fue la acogida y ese cambio? Pues eso fue grandioso porque ellos no tenían agua en la escuela, por ejemplo. Entonces, el hecho de acondicionar ese espacio para que ellos puedan ir cada mañana a un sitio donde puedan aprender de una forma higiénica, ir al cuarto de baño y le pusimos un tanque para que tuvieran agua, para que pudieran tirar de la cisterna. Los platos ellos los lavaban con la arena. Nosotros llegamos allí y el patio era arena. Todas las clases estaban llenas de polvo, entonces decidimos hacer una estructura de un suelo de cemento para que el patio estuviese bien acondicionado y ellos con la arena, a la hora de lavar los platos, cuando comían, cogían esa arena, arena en la que pasaba la moto del profesor, la vaca que se meaba ahí, ellos descalzo, pues con esa arena cogían el plato y, por ejemplo, tú imagínate que tienes el plato con arroz o lo que comieran, echaban la arena encima, lo limpiaban y se quedaba más limpio que si tú y yo limpiamos un plato de nuestra casa con mistol y con agua. Y decir, yo me quedé alucinada y las personas que venían conmigo me decían, pero tú nunca has estado en la mil y yo no entiendo cómo estos niños pueden lavar su plato con la arena de la vaca que acaba de mear. Entonces quitamos toda la parte de arena, pusimos todo cemento, pusimos la electricidad, pusimos el agua y, claro, imagínate el día que abrimos las puertas de la inauguración del colegio, eso parecía una escuela de cuento con los niños que eran auténticos angelitos porque había una felicidad, se respiraba una euforia, hicimos una fiesta de inauguración, bailando, flores, toda la aldea, todas las madres, todos vinieron a la escuela y dimos comidas a todos y fue una celebración del amor, de la alegría y muy bonito, muy bonito, la verdad. Nos fuimos con ganas de aprender y nos fuimos con ganas de volver porque los niños lloraban, cada vez que íbamos allí nosotros estuvimos 20 días haciendo una obra muy difícil porque allí los obreros a la hora de comunicarse con nosotros era complicado por el idioma, entonces cada vez que dábamos una orden o queríamos hacer algo de alguna forma había muchísimos malos entendidos. ¿Qué pasó? Que cuando ya terminamos la jornada diaria los niños siempre nos preguntaban, cal, cal, que en hindi significa tomorrow, como mañana nos vemos, imagínate una aldea perdida, ellos están aburridos, llegamos nosotros de la nada a arreglarles la escuela, a crear tal y a ofrecerles un futuro, estaban encantados y nosotros siempre decíamos, tomorrow, we come tomorrow, we come tomorrow, ellos felices. El último día nos preguntaron, tomorrow nos vemos y nosotros dijimos, no, tomorrow no, y se pusieron a llorar y fue como, wow, y al final cuando pasas 20 días con esos niños todos los días se genera un vínculo familiar que es indescriptible, tienes que estar allí para sentirlo, para ver cómo viven y para sentir realmente lo poco que tú aportas, lo que significa la vida de ellos, de esos niños, ¿no? Sí, bueno, y como algo curioso, ¿no? ¿Tenés alguna anécdota o algo importante que queráis contar? ¿Alguno de los tres? Anécdotas hay muchas. Sí. Anécdotas, cada día teníamos una anécdota. Íbamos al colegio con miedo ya de decir en la furgoneta cuando íbamos ayer a ver qué nos encontramos este día. Date cuenta que nosotros, lo que os he dicho antes, nosotros tenemos una mentalidad, ellos tienen otra. Claro, siempre se sorprende. Había veces que tú llegabas, aparte que ellos están catalogados por castas, los profesores eran una casta, los niños eran otra casta y entonces como que notabas tú cierto rechazo de una persona hacia la otra. Por ejemplo, nosotros siempre llegábamos los primeros y antes de los maestros saludábamos a la cocinera y a ella como que le extrañaba como diciendo si yo soy aquí en cierta manera una mierda, como que vienen estos tres y le me saludan a mí primero, antes de que los maestros. Claro, las mujeres allí tienen una situación muy precaria además. Y a lo mejor ellos, hablando en plata, no tienen nada o simplemente una mierda, pero eso te lo quieren dar. Claro. En comparación, yo he entendido que son más felices que nosotros porque ellos lo tienen asumido que esa es su vida y esa es su forma de ser y que el día que se muera, se reencarne, ya como que suben de escalón. Entonces, como ellos están por castas, ellos son la casta más baja, entienden ellos que cuando se reencarnen, se reencarnarán en otra casta superior y van ascendiendo. Si obran bien, si obran bien y es todo el tema este del karma. Ellos tienen otra forma de compartir y otra forma de relacionarse con las personas. No tienen esos prejuicios porque sobre qué van a tener prejuicios si allí no hay absolutamente nada. Entonces, la forma de relacionarse es completamente diferente. La forma de amar es como mucho más pura y esa alegría cuando tú llegas allí, claro, tú sabes un poco cómo hay que compartir y todo eso, pero en una época y en una sociedad consumista como la que tenemos, eso se va distorsionando. Y cuando llegas allí, esa pureza como que te traspasa y te emociona. Sí, bueno, y además ahora estáis haciendo un proyecto nuevo que es Turismo por India. Turismo solidario. Turismo con voluntariado para que lo expliquéis un poco, porque yo creo que es algo que pueden participar sobre todo personas jóvenes. Sí, un poco para dar continuidad al proyecto, porque de nada sirve todo el trabajo que hemos hecho y todo el tema de la obra de la escuela para intentar dar una educación digna a estos niños y luego el salto que hay de educación primaria secundaria. Esos niños cuando acaben la educación en esta escuela no tienen recursos para seguir estudiando. Entonces, la idea es poder transmitir lo que nosotros hemos vivido y dar la oportunidad sobre todo a generaciones jóvenes que puedan venir con nosotros allí a terreno, ver con sus propios ojos que la realización de los sueños es posible, porque nosotros estábamos aquí el año pasado hablando de una idea que ni siquiera sabíamos que iba a ser posible y lo hemos conseguido. Entonces, llevar sobre todo gente joven que siempre haya querido viajar a la India, pero le haya dado miedo. Gente joven, ¿no? En realidad es todo tipo de personas que quieran viajar de una forma diferente y tener una experiencia que pueda transformar un poco su mentalidad, su forma de vivir, que puedan ir a una escuela y hacer un voluntariado, porque a día de hoy los programas de voluntariado son bastante complicados y quien quiere ir a la India y no ver el Taj Mahal, ¿no? Pues es un poco un viaje, una vueltecita por India y conocer la escuela y durante los seis días que estemos en la escuela ayudando a esos niños que cada voluntariado, cada voluntario, perdón, pueda tener la oportunidad de elegir a su favorito y apadrinarle para que a través de una donación para nosotros mínima al mes poder ayudar a ese niño para que continúe su educación secundaria. Y así el proyecto tiene esa continuidad y ese futuro tan bonito que pueda terminar en mejorar el mundo dentro de nuestras posibilidades. Sí, asegurarle un futuro a cada niño, además. No quedarse solo en ese colegio, ¿no? Claro, y al final que todo el mundo quiere ayudar y todo el mundo habla de la solidaridad, pero luego miramos con desprecio a la persona que tiene que dormir en nuestro portal por ciertas circunstancias. Entonces, un poco cambiar un poco el chip viajando a terreno, que creo que es la única forma un poco de impregnarnos de esta realidad. Claro, al final quien sale muchas veces más enriquecido son los propios voluntarios, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias Virginia, Jesús y a Teresa por este tiempo que nos habéis brindado. Y nada, espero que vaya muy bien todo este proyecto porque la verdad es un proyecto que vale muchísimo la pena y que la gente se anime a ayudar también, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Bueno, Rafa, ahora vamos a pasar a la sección de cine, esta última sección de cine que se realiza desde la esquina de verano. Muy buenas tardes. Ya es casi obligatorio esta sección de cine cada jueves. Hoy también le ponemos punto y final a esta sección de la esquina de verano que os ha recomendado los mejores estrenos para que podáis disfrutar del mejor cine durante estos meses. Hoy le ponemos punto y final, como bien decía, y lo hacemos destacando una serie de películas, empezando por Barry Seale, el traficante, una película protagonizada por Tom Cruise y basada en hechos reales. De hecho, en esta película es de acción y Tom Cruise durante el rodaje se partió una rodilla, pero bueno, continúa con la película y a día de hoy ya se estrena mañana, mañana día 1 de septiembre. Es una película que está dirigida por Doug Liman, director también de otras grandes del cine, como El filo del mañana, Caza la espía y otra serie de películas. Así que os dejamos un pequeño avance del tráiler, pero antes de nada os cuento un poquito de qué va la película. El traficante cuenta la historia real de este expiloto que se puso al frente de una de las operaciones encubiertas de la CIA más importante en la historia de Estados Unidos. Esta hazaña con la que se logró capturar a varios miembros del cartel de Medellín estuvo cerca de provocar la caída del gobierno de la Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan a la causa del escándalo Iron Gate. A Aerostar le estamos ordenando que aterrice inmediatamente. Aterricemos. Repito, le estoy ordenando que aterrice inmediatamente. ¿Pero qué hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no pierde el tren. Es una película no recomendada para menores de 12 años pero se trata de una comedia. Así que ya están tardando en ir al cine mañana mismo, 1 de septiembre, también se estrena en la gran pantalla aquí muy cerquita en el cine de los barrios. Y bueno, se trata de una película en la que Coloma y Secundina son dos porteras de dos edificios en la calle Caspe. A través de ella conoceremos las virtudes y miserias de diversos personajes del barrio, como una escocesa llena de secretos, una aristócrata, una vecina con un pasado turbulento o una antigua agente del CNI entre otros. Cuando reclamas los tales directos, no es cal duplica la escena. Ah, eso es catalán. Y no he'm de Gladys Hendren, ni Felicity Watson. Soc la Rosy Biggs. Sabes de que soc filha? Who was my father? Por lo tanto, miradme todos con ternura, porque con ternura os voy a perdonar. Ego te absolvo a pecar de estudios, en nombre de Patria y Filia y Espíritu Santo. Y seguimos con más estrenos en España. Y es que mañana se esperan más de cinco películas de aquí, de nuestro país, de España. Y se trata de La niebla y la doncella, una película de Andrés Copel, también protagonizada por Queen Gutiérrez y Verónica Echegui. Esta película narra la historia del sargento Rubén Bevilacqua y la cabo Virginia Chamorro. Son dos investigadores de la Guardia Civil que deben trabajar en un complicado y antiguo caso que comenzó dos años atrás, cuando un político local fue el principal sospechoso de la muerte de un joven cuyo cuerpo apareció degollado en la isla de La Gomera, aunque finalmente fue absuelto. Central Cos de Brezo 12. Adelante para Brezo 12. Central Cos, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las Membreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Activa usted el protocolo judicial. El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sí que será ver un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Vamos a mirar donde los compañeros no miraron. ¿Por qué grabasteis en línea? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella? Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio? Igual no eran las adecuadas. Y para mañana mismo, también, uno de septiembre, otra película, Parada en el infierno. Una película no recomendada para menores de 18 años y se trata de un western. Una película de acción enfocada en el oeste. Y se trata de una película dirigida por Víctor Mellano y también protagonizada por Enzo Castellari. Esta película narra la historia de Ernest y Chris. Renegan una parada de diligencias perdida en la mitad del oeste americano. Un lugar en el que nadie tiene intención de permanecer mucho tiempo. Pero la visita inesperada de un hombre al que todos llaman el coronel, una persona regida únicamente por su propia ley, altera su tranquila existencia hasta llevarlos al límite. La libertad no se conquista fácilmente. Se conquista de forma gloriosa. No tuvieron tanta suerte. Parece que yo tampoco la tendré. Tiene usted mucha razón. Hoy no es su día de suerte. Cuba, por favor. Todo el mundo gritaba. Todos. Era como un efecto dominó. Uno empezaba a gritar y el siguiente gritaba más fuerte. Y así hasta que todos ellos gritaban. Todos, todos estaban muertos. Tan tranquilos. Allí en el suelo, todos ellos muertos. No tuve más remedio que acabar con aquel concierto infernal. Os cuento esto. Porque no me gustaría que algo así os pasara a vosotros. Y hasta aquí el repaso a esas películas que se esperan próximamente, mañana mismo, 1 de septiembre, tendrán en la cartelera todos estos estrenos. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo el verano en esta sección de cine. Espero que hayan tomado nota y que pasen muy buena tarde. Estamos de vuelta. Queda ya muy poquito para terminar el programa, pero no se muevan porque quedan muchas cosas interesantes por delante. Vamos a conocer la agenda de ocio de este fin de semana para que no puedan decir el lunes que no han hecho nada porque no había nada que hacer en Algeciras o en los alrededores. Hay muchas cosas, pero eso será en un ratito. Tendrán que esperar un poquito todavía porque antes vamos a introducirnos en el mundo de la fiesta de las culturas del Estrecho de Entre Mares, que cumple este año su cuarta edición. Se va a celebrar del 21 al 24 de septiembre y los actos previos comenzarán el día 6 de septiembre, dentro ya de muy poquito, la semana que viene, y se prolongarán hasta el 13. El día 13 se celebrará la pasarela del bolero. Hemos querido conocer cómo se confeccionan esos vestidos y es que están hechos a mano. Hemos estado en dos asociaciones de vecinos que comenzaron con esta iniciativa, con este proyecto, como son la de Alfredo Zanalegui del Rinconcillo, también con la vía en la barriada de La Juliana. Y van a ver ustedes cómo se realizan estos trajes que están hechos completamente a mano. Vean. Nos encontramos con Trini Peña, la presidenta de la asociación de vecinos Alfredo Zanalegui del Rinconcillo, que es una de las asociaciones pioneras en participar en esa pasarela del bolero. Trini, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo os involucráis? ¿Cómo os metéis de lleno en el mundo de entre mares, en haceros los trajes, los vestidos con lo que cuesta y os metéis en todo? Sí. Pues mira, parte de que se nos comunica hace cuatro años, de que íbamos a tener una reunión de algo del siglo XIX, o sea que la cosa no estaba muy clara. Allá que fuimos a la directiva, algunas estuvimos allí, y bueno, cuando empezaron a explicarnos, oye, pues aquello nos gustó bastante. En ese momento estábamos la Juliana y el Rinconcillo. Y bueno, pues tiramos para adelante, llego aquí, yo la reúno a mi directiva, les explico lo que hay, y como somos guardiosas, pues nosotros nos apuntamos y nosotros salimos. Y claro, luego venía lo gordo, que era conseguir cómo se vestían, porque nos metíamos en internet y nos salían, pues del siglo XIX, pero a lo mejor eran de Francia, de otra parte de nuestra, nos salían también muchos rondeños, claro, y nosotros somos una mezcla nuestra y rondeña, ¿no? Entonces, pues fuimos, 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 imaginaciones, y un poco de aquí, un poco de allí, hasta que llegamos a la primera pasarela. Y esto tendrá mucho tiempo de trabajo, porque es que lo hacéis todos vosotras, desde los patrones, cortar la tela, coserlo, todo, con ayuda de las máquinas, eso sí, pero todo hecho a mano. Sí, nosotros empezamos pensando cómo vamos a hacer el vestido, porque cada año se pasa a pasar el acto en un traje diferente, entonces luego, pues, así como sea el traje, pues se va buscando las tejeras. Normalmente nos vamos al mercadillo y ya empezamos a confeccionarla. Claro que nos partimos la cabeza, porque tienes que comprar, tienes que hacerlo. Estamos en agosto y estamos aquí cosiendo. Y otra cosa que yo quiero dejar claro es que aquí cada persona, cada mujer y cada hombre que sale en pasarela o en el pasacalle, todo el coste de lo que lleva puesto sale de su bolsillo. La otra asociación de vecinos pionera en participar en esa pasarela del bolero es la de la Juliana. Nos encontramos con su presidenta, Mariluz Ross. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os veo ya inmersas plenamente en confeccionar toda la indumentaria, todos los vestidos, porque es que lleva su tiempo esto, ¿no? Sí, lleva ya, hombre, ya cada año es más fácil para nosotras. Por la experiencia, el primer año fue aquello un mundo. Ya hemos empezado más tarde, porque tampoco lo teníamos muy cierto el salir. Pero ya, aunque es un trabajo muy duro, pero lo tenemos más bien ya controlado. ¿Cuánto tiempo podéis tardar en el acero los vestidos? Porque además os hacéis varios cada año, ¿no? Tenéis uno más de rica para la pasarela, otro un poquito más de clase baja para la charanga, para el desfile. Pues hasta el día 13, que es la pasarela, estamos con los trajes de la pasarela. Y ya una vez que pasamos, hacemos la pasarela, ya estamos pensando, ya tenemos controlado también lo que nos vamos a poner después los dos pasacalles, el del viernes, día 22, y el del sábado 23, que es el paseo por el mercado y centro de la ciudad. ¿Y cuándo empezasteis a reuniros para haceros...? Porque además tenéis que haceros los patrones, ¿no? Tenéis que ir a comprar la tela, cortarla, coserlo todo, luego pasarlo a máquina, es decir, que es un trabajo laborioso. ¿Cuándo empezáis? Nosotros es que lo tenemos en mente de un año para otro, la verdad. Y además es que nosotros no paramos, porque lo mismo salimos en carnavales, nos hacemos la ropa nuestra de carnavales, después hacemos una pasarela de los trajes de gitanas, en la antesala de la feria nuestra, y ya ahí descansamos un poco y ya empezamos ahí buscando y viendo tela y modelo. Pues ya lo ven, ese es el intenso trabajo que hay detrás de esa pasarela del bolero. Lo repetimos, el día 13 de septiembre a las 8 de la tarde podrán ver esas creaciones en la Plaza Alta, en ese desfile. Y nosotros vamos ahora, se los habíamos prometido al inicio, a la vuelta de la publicidad, vamos a conocer la agenda de ocio de este fin de semana. No queremos que se pierda nada y Rafa nos trae ya todos los detalles. Y le ponemos punto final también a esta sección, a la guía de ocio que nos ha acompañado durante todo el verano. Hoy les adelantamos todas aquellas actividades que tendrán lugar en Algeciras y en el campo de Gibraltar en las próximas semanas, empezando por una obra de teatro que se celebrará en el Teatro Romano de Bailorlaudia, una obra de teatro dramaturga que trata sobre mujeres de la antigua Grecia, mujeres de la Grecia clásica y que luchan por una dignidad, la lucha por el feminismo, que también se traduce a una lucha necesaria hoy en día. También hay que mencionar que su director, José Manuel Mudarra, dará a conocer esta obra el 1 y 2 de septiembre, empezando mañana mismo a partir de las 10 de la noche. La entrada se podrá comprar en el corte inglés y también dos horas antes en taquilla por un precio de 15 euros. Y poco más que decir de esta nueva obra de teatro que se, repito, tendrá lugar en el Teatro Romano del Bailorlaudia y os dejamos un pequeño avance de lo que trata. Mi nombre es Zadí y fui una niña esposa. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo. Me casaron con 30 años, con un hombre al que no amaba. El poco quedé embarazada, y luego otra vez, y luego otra vez. Somos Sensa Teatro Laboratorio y presentamos Mujeres Eternas, el triunfo de la justicia. Una obra que, dentro de este calor que nos rodea, va a dejar un poco a la gente helada, ¿no? Porque es una denuncia directa al machismo, inspirada en las heroínas clásicas como Ecuba, Antígonal y Sistrat, a todas esas mujeres fuertes, mujeres que renunciaron a una vida personal por una vida de lucha para todo el mundo, ¿no? Y que han sembrado a lo largo de la historia tanto, tanto, tanto feminismo positivo, ¿no? Feminismo de la lucha por la igualdad. Catorce millones de mujeres son forzadas al matrimonio cada año. Ahí tenían ese pequeño avance de la obra de José Manuel Mudarra, una obra dramaturga, basada en el teatro de la antigua Grecia y que pretende acabar con la lacra del machismo que supone hoy en día. Y bueno, dejando a un lado este tema, continuamos con más teatros, y es que Alcultura ha organizado durante todos los viernes de septiembre diferentes obras de teatro, incluidos el jueves 24 de septiembre. La última obra de teatro se trata de un microteatro y que se pueden disfrutar a partir de las 10 de la noche en Alcultura, en la dársena del Saladillo, en un ambiente en el que se ha desarrollado durante todo el verano una terraza chill out, un food truck que también nos ha acompañado en la fiesta de sonidos y sabores. Y concretamente, en el día de hoy finaliza la sección de cine que también organiza Alcultura todos los jueves. Y es que hoy se proyecta la película El fundador, de John Lee Hancock. Así que os dejamos un pequeño avance de lo que podéis ver esta noche. Sé lo que pensáis. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra. Persistencia. Comercial Prince Castle. John. Ray, ¿cómo te va por ahí? Bien, de fábula. Muy interesados. Tenemos un pedido. Seis batidoras. ¿Para alguien en particular? McDonald's. ¿Te hago de guía? Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas. Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos. Único, original, no hay nada igual. ¿Es revolucionario? Exactamente, revolucionario. ¿Qué es esto? Los arcos dorados. Un detalle vistoso para que destaque. Debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia. Señor Crowe. Franquicia, franquicia, franquicia. McDonald's será la nueva iglesia norteamericana. Y no abrirá solo los domingos. ¿Cómo podemos estar casi sin capital? ¿Has hipotecado nuestra casa? Podríamos perderlo todo. Quiero renegociar mi pésimo contrato. No puedo. ¿O no quieres? Rey. ¿Qué? No. Ah, mierda. Lo que deberías hacer es comprar el terreno donde se cocina la hamburguesa. Las hamburguesas no son el negocio, son los bienes inmuebles. Franchise Realty Corporation. Es una compañía independiente. Y está fuera de tu alcance. Hay un lobo en el gallinero. Lo dejamos entrar. ¿Cuándo será suficiente para ti? Puede que nunca. Tienes que parar de inmediato. No volveré a recibir órdenes tuyas. Tienes un contrato. Un contrato es como un corazón. Se puede romper. Los negocios son como la guerra. O mueres tú o muere el otro. Quiero dominar el futuro. Quiero ganar. Los hermanos son tus socios. Pues solucionalo. Cueste lo que cueste. Ese glorioso nombre McDonald's era para mí. No, señor. No es tuyo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y continuamos con más socios. Y es que Algeciras se prepara para disfrutar. Un año más del Día de Isla Mágica tendrá lugar el 9 de septiembre. Donde se espera que acudan más de 300 personas como en años anteriores. Que fue todo un éxito. Las entradas se pueden comprar en viajes Travel Surf. Y las personas que quieran acudir solo tienen que comprar su entrada. Según si quieren ir en autobús o viajan de forma independiente. También los autobuses saldrán a las 8 de la mañana en el Llano Amarillo. Y saldrán de Sevilla a partir de las 12 de la noche. Y ya hablando un poco de las edades y los diferentes precios para las entradas. De 13 a 59 años se pueden encontrar las entradas por 30 euros con transporte y 20 sin transporte. Para mayores de 60 años en la categoría de senior, 28 euros con bus y 18 euros sin transporte. De 4 a 12 años, 28 euros con autobús y 18 sin transporte. Y para los menores de 3 años, entradas de autobús gratuitas y 10 euros la entrada. Y si se tratase de Agua Mágica, el parque acuático de Isla Mágica se trataría solo de 7 euros. También, con motivo de los 20 años que celebra Isla Mágica, como bien mencionaba, Agua Mágica. El parque acuático tan conocido de Isla Mágica ha aumentado su superficie. Incluyendo una sección que se llama La Playa de Sevilla. Una nueva zona de baño que espera recibir a todos los públicos y en parte circular a los algecireños. Y también una nueva novedad, Isla Mágica acoge el cine en 4 dimensiones con la película Happy Family. Así que os dejamos un pequeño avance de lo que tratará esta película. Deja de ser tan asustadizo. Oye, no lo soy. Si supieras cómo defenderte, no te golpearían. No molestes a tu hermano. ¡Fey! No me dijiste que no lo pateara. Una familia común. No creo que quieras que te despida. Todos tienen sus propios problemas. ¿Te das cuenta de todo lo que sucede, Cheyenne? No es tu día, cariño. Tú lo has dicho. Hasta este día en particular. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hablo con vampiros asociados? ¿La tienda de disfraces? ¿Hablas con Drácula? ¿Qué? ¿Dracula? Ok, Drácula. Quiero que transformes a esta mujer en un vampiro más. ¿Funcionará nada más si la persona miserable es? Ayudar a Baba Yaga, debes. Te embrujaré. Algo me dice que estamos presenciando magia de verdad. ¿Por qué no me las puedo quitar? Tengo pelos por todos lados. ¿Papá? Y ahora los problemas serán... Ay, papá. ...completamente nuevos. Soy una bruja horrible. Tú escogiste ser miserable. Solo cuando felices vuelvan a ser, convertirse en humanos otra vez podrán. Me siento como un pastel de carne de 3.000 años y papá es un idiota gigante que huele mal. La familia Monsters. Está bien, es cierto. Eso no ha cambiado. Próximamente. Y ahí quedaba esa esperada excursión para Isla Mágica el 9 de septiembre. Todos los detalles los podéis encontrar en la página oficial del Ayuntamiento de Algeciras. Y bueno, nos despedimos de esta sección, la sección de la guía de ocio que nos ha acompañado durante todo el verano. Espero que hayáis tomado nota de todas las actividades que se prevén para estas próximas semanas. Y gracias por estar ahí. Espero que hayan cogido papel y boli para que así no se puedan perder nada de toda la oferta de ocio que va a haber a lo largo de este fin de semana. Nosotros con esto ponemos el punto y final a esta esquina de verano de este jueves 31 de agosto. El mes llega a su final, pero nosotros volvemos mañana y además con una cita muy especial. Y es que vamos a poder revivir los momentos favoritos, los más especiales. Aquellos que le tenemos un cariño especial de todos los que hemos formado parte de esta edición de La Esquina de Verano 2017. Así que recuerden, mañana vuelven a tener una cita aquí en Onda Algeciras Televisión. Gracias por acompañarnos como cada tarde y que pasen muy buen día. Gracias por ver el video.